Y tu amor me hace fuerte, tu amor me hace fuerte No tengo que temer, si tú conmigo estás Tu amor me hace fuerte, tu amor me hace fuerte No tengo que temer, si tú conmigo estás Soy libre del temor, si a mi lado tú estás Amén Tenemos que aprender a ser libres del temor Del temor a cualquier cosa en este mundo Del temor tal vez a la soledad Del temor al desprecio Del temor a tantas cosas, a la enfermedad, a la pobreza, a las deudas A tantas cosas que podemos tener temor Seamos libres Que veamos el precio que ya Jesús pagó por nosotros en la cruz Que dio su vida por nosotros Aprendamos a ser libres del temor Que Él ya pagó ese precio para hacernos libres Y declararnos libres, hijos de Dios y libres Porque Él así lo dice, amén Que el amor de Dios echa fuera el temor Así que no temas más No temas a cualquier cosa Cualquier prueba, cualquier circunstancia que estás pasando en este momento No es grande para Dios Amén Si Él permitió que tú estés pasando por ese proceso O por lo que sea Por cualquier circunstancia Por cualquier temor Créeme que Eres valiente Porque dice que Dios no deja Que ni una hebra de nuestro cabello se caiga Si no es su voluntad Así que deja que Dios te transforme Te limpie En medio del proceso que estés pasando ahora Así que no temas, sé libre Cántale al Señor Aprende a cantar Adora al Señor No importa que tengas la mejor voz Adóralo Bendiciones Adiós